Música Que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Bueno estamos en el viernes, siempre hay una significación especial para este día obviamente Ni el bolsillo derecho ni el izquierdo tienen información buena Pero es viernes, es viernes Es viernes y el cuerpo lo sabe Pues mira, Leo ya en el día de ayer se definió quién será el candidato a la vicepresidencia por los diferentes partidos políticos Por razones de tiempo no vamos a mencionarlos a todos Sino que vamos a concentrarnos de manera muy particular en los dos partidos de oposición más importantes El PLD y la Fuerza del Pueblo Se sabe de hace tiempo que la candidatura a la vicepresidencia por el PRM lo será nueva vez la actual vicepresidenta Raquel Peña Que va a ir acompañando al presidente Luis Abinandere Ahí están todos los candidatos, candidatas y candidatos a la vicepresidencia Y hay dos que son candidatas, pero no están ahí, que son también candidatas a la presidencia Que son María Teresa Cabrera y también Virginia Antares, que son candidatas a la presidencia Pero ahí está la foto de todos los candidatos a la vicepresidencia de los diferentes partidos políticos Reitero que nos vamos a concentrar en el PLD y en la Fuerza del Pueblo Ayer, Abel Martínez presentó su candidata a la vicepresidencia, quien es Moraima Coyo Vamos a ver el momento en que lo hace Siempre he creído que nadie construye nada solo He aprendido a lo largo de mi camino que es necesario hacer grandes alianzas Porque compartir los sueños nos ayuda a hacerlos realidad Mi sueño es una República Dominicana del Pueblo y para el Pueblo Un país fuerte para enfrentar todas las dificultades Pero también con un corazón enorme para cuidar de su gente Por eso me siento orgulloso de tener a mi lado en este camino a Zoraima Cuello Zoraima es una gran joya del PLD y tiene una trayectoria que habla por sí mismo Es doctora en educación, escritora, investigadora y cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública Seguramente conoces el 911 y República Digital, proyectos en los que Zoraima fue una figura clave También fue fundamental en la iniciativa de paridad de género y mantiene una agenda activa en el impulso del desarrollo de la mujer Zoraima tiene una mirada fresca y es incansable cuando se trata de ayudar a los demás Por eso no puedo pensar en una mejor vicepresidenta para nuestro país Abel, muchísimas gracias por darme la oportunidad de continuar sirviendo al país Me alegra muchísimo poder acompañarte en este camino Un camino en defensa del pueblo dominicano y para la construcción de un país más justo, inclusivo, competitivo e innovador Es hora de retomar el rumbo, de devolverle la esperanza a la gente Estoy convencida de que cuando la vida del pueblo mejora, todo el país crece Yo sé que tú compartes ese mismo sentido Por eso me siento honrada de aceptar esta gran responsabilidad Hoy me comprometo contigo y con el país a servir con entrega, honestidad y dedicación a todos los dominicanos y dominicanas sin excepción Estoy segura de que escuchando a la gente y trabajando juntos con el corazón Volveremos a tener una república dominicana que nos tiene de orgullo y esperanza Un país con seguridad y bienestar para todos y todas Muchas gracias Zoraima, vamos a trabajar juntos con el corazón Bueno y esta es la presentación de Abel Martínez y Zoraima Cuello que fue viceministra Es una especialista en temas de gobierno y planificación, etc. Un doctorado en educación y una excelente gerente lo demostró Porque precisamente cuando uno habla del 911 habla de un proyecto que fue exitoso Muy bien, poco conocida a nivel popular pero evidentemente por ahí se lanzó el partido de la liberación dominicana La gente esperaba una gente como Ariel Jiménez o alguna figura que le diera más preponderancia a Abel Martínez Sobre todo aquí en el Distrito Nacional y a nivel nacional donde él no es tan conocido pero esa fue la decisión Vamos a repetir porque lo vimos en el día de ayer La presentación de Leónel Fernández a su candidata a la vicepresidencia Muy buenas, me dirijo a ustedes con un propósito claro y determinado Hablarles sobre las cualidades que debe poseer un candidato o candidata a la vicepresidencia de la república Esta elección no es una decisión que se tome a la ligera No se trata simplemente de buscar a alguien que complemente nuestras habilidades Sino de encontrar a alguien que sea capaz de inspirar y de representar a nuestro país con dignidad e integridad En primer lugar, un vicepresidente debe ser una persona de principios sólidos Alguien que esté comprometido con los valores fundamentales de nuestra nación Debe ser un defensor de la justicia, la igualdad y los derechos humanos Pero sobre todo, debe ser alguien que tenga el corazón en el sentir del pueblo Debe ser alguien que esté verdaderamente comprometido con el bienestar de nuestro pueblo Y que esté dispuesto o dispuesta a sacrificarse y a trabajar incansablemente por un futuro mejor para todos Es por eso que hoy, en este momento crucial de nuestra historia Tanto a la fuerza del pueblo como a mí mismo Nos complace anunciar al país que mi compañera de boleta Para las próximas elecciones presidenciales será una mujer valiente, inteligente y dedicada Que encarna todas esas cualidades y muchas más Ingrid Mendoza de Pared Felicidades Ingrid Gracias, gracias presidente por escogerme como su candidata a vicepresidencial Para estas próximas elecciones de mayo Gracias por valorar esas condiciones que me atribuye Que me hacen sentir no solo honrada, sino comprometida en dar lo mejor de mí Para que juntos hagamos de este un país de más oportunidades Inclusión, paz y justicia social para todos Prometo ayudarlo a hacer de la esperanza un himno que se ha cantado por todos Que los valores inculcados por mis padres estén presentes en cada acción Que el servicio a los demás siga siendo nuestro propósito diario Y que todos aquellos que depositen su confianza en nosotros Se sientan orgullosos de haberlo hecho Acepto el desafío, presidente, de caminar junto a usted Siempre con el corazón en las manos Para construir un mejor país para todos El juego no ha terminado Esto apenas empieza Ingrid, juntos, volvamos para adelante Bueno, miren ¿Por qué quise repetir La presentación de Leonel Fernández para compararla Con la de Abel Martínez? Señores Hay un parecido impresionante en la presentación De ambas candidatas a la vicepresidencia Al punto de que tienen hasta la misma música Y tienen un sentido, un mensaje muy parecido Como enviando una especie de mensaje De que Ya negociaron Y aunque En la primera vuelta No van con candidatos Un candidato único Pero sí definitivamente Se está mandando un mensaje De unidad Es lo que yo interpreto de eso Ahora bien Yo tengo Tengo no obstante Que coincidir Luego de Reiterar Que estamos hablando De dos damas Con muchísimo potencial Con una carrera dilatada Con muchísima sensibilidad Dos excelentes representantes De la mujer dominicana De éxito De trabajo Y de Una excelente representación política Ahora bien Cada quien O un candidato a la vicepresidencia Se elige Dependiendo de la coyuntura Por ejemplo Luisa Binader En el 2020 Eligió A Raquel Peña Que no la conocía nadie Pero La La coyuntura De aquel momento Ponía a Luisa Binader En primer lugar Y como tú Estás en primer lugar Y no necesitas A nadie Que te empuje Tu posicionamiento Entonces tú Busca una persona Que te acerque Como hizo ella A ciertos sectores de poder Como el Sorraquel Peña Que todo el mundo sabe Que es una representante Del sector empresarial De Santiago Que es La segunda capital Del país Y la capital De la región norte Entonces En aquella coyuntura Él podía hacer eso Pero Leónel Fernández Y Abel Martínez Yo no creo Que están En primer lugar Quizá No tendrá Luisa Binader Un 70% Como dicen Algunas encuestas Pero está en primer lugar Y además El impacto Persuasivo Que tuvo Las elecciones Del pasado 18 de febrero Todavía colocan En un mejor posicionamiento La candidatura De Luisa Binader Y del PRM Como un partido Entonces Ambos Ambos Necesitaban Una Propuesta De vicepresidenta Que le diera un impulso Por eso Yo coincido contigo De que Para mí Lo mejor hubiese sido Para ver Un Extrapartido Que viniese Favorablemente Del sector empresarial De la capital Y Leonel Fernández Debió de buscar Un candidato A la vicepresidencia Que puede ser Hembra o varón Preferiblemente Hembra Que viniese De Santiago O de la región Norte Yo creo que Esos hubiesen sido Los perfiles De Vice Candidato A la presidencia Que le hubiese Convenido A tanto Leonel Fernández Como a Luisa Binader Porque a nivel De crecimiento Bueno Pero no Cabe la menor duda De que Hay que reconocer Que eligieron A dos Grandes damas De la política Dominicana Y de la República Dominicana Pero Me parece Que ahí No tomaron La mejor elección Mira En el caso De Leonel Fernández Aquí en Santo Domingo Mucha gente Ha llegado Al PLD Y que Estuvieron Vinculados Tanto a él Como al PLD Pedían Que fuera Ingrid Mendoza Y sobre todo Por la tradición Que tienen De vida Intrapartidaria Y por lo que He visto Yo sabía Que era abogada Que era una mujer Muy cualificada Pero he visto Que tiene Varias maestrías Incluso En el área De ciencia política En el mundo Inmobiliario En el mundo Del derecho Incluso le sirve Importantes firmas Dominicanas De la república De manera Que tiene Un ascenso Social Y económico No visible Y muy importante El hecho De ser La viuda Del presidente Del senado Que fue Reynaldo Pared Y secretario General histórico Del PLD Adicta Del partido De la liberación Dominicana Que en búsqueda De una posible Segunda vuelta Es un puente Ideal Mucha gente Que incluso Milita en el partido De la liberación Dominicana Y tenía vínculos Con él Obviamente Yo hubiera deseado Que hubiera sido Una persona Del Cibao Y del mundo Empresarial Pero evidentemente Cada candidato Elige en su contexto Y la coyuntura Hay que considerar Que pasos Habían destinado Para tal fin Entonces nos vamos A este proceso No obstante Que ya no tenemos Que ir a la pausa Yo reitero Que Ingrid Mendoza De Pared Pérez Es una persona Que debe de gozar Del cariño Del aprecio Del buen sentimiento De los principales Dirigentes Del PLD Y de la fuerza Del pueblo Y que en caso De que haya Una segunda vuelta Ella puede ser Un instrumento Que facilite El acercamiento Y la negociación Vamos a la pausa Y la vuelta Seguimos con más En En Meridiano Y la vuelta